Grande y con un abrazo enorme y como usualmente dirían en mi país, Colombia, darle la patadita de la buena suerte para que siga adelante. Esto, admiro muchísimo que haya tomado ese reto y realmente me siento muy orgullosa de presentarla hoy. Mariana Boninconti-Cruz. Mariana Boninconti es una actriz graduada en Buenos Aires, Argentina, en formación actoral, quien ha ganado varios premios por sus trabajos como actriz. Mariana también se dedica a dictar clases de teatro, relajación, meditación, expresión corporal y zumba para los niños y adultos. Además, es conductora de su propio programa de televisión, Mariana Ovarios, desde el 2005, Canal 34, de Time Warner Cable. Bueno, y ya esta parte de presentar a su secretaria se lo dejo a ella. Ellos también van a ayudarte con la parte de... Bueno, muchas gracias. Gracias, Luz Amanda. De verdad, no sé, creo que hace 10 años que yo conocí a Laia a través de las tertulias y eso fue lo que siempre me gustó de Laia, que era un espacio que parecíamos todos familia, nos conocíamos todos, pero a través del arte. Uno venía y recitaba un poema. Otro cantaba, yo hice parte de un personal que tenía monólogos y era un lugar tan lindo, tan cálido, donde podíamos expresarnos como personas y sacar el artista que llevamos adentro, porque esta ciudad y la vida misma nos lleva de verdad a correr todo el tiempo del trabajo a la casa y de verdad Laia se caracterizaba por eso, por tener un espacio donde podíamos relajarnos a través de nuestras necesidades, expresarnos como cada uno quiere, con cada artista que uno lleva ahí adentro. Bueno, gracias a Luz Amanda por todos estos años que nos dio, por toda esta lucha que ella ha tenido para realmente hacer crecer a Laia y me deja un legajo que de verdad debo mantener y quisiera llegar muy, muy lejos, pero necesito todo el apoyo de ustedes, por supuesto. Sin el público no hacemos nada, necesitamos gente que venga, que saque el artista adentro, que nos pueda colaborar en lo que sea, somos una familia, Laia es una familia que de verdad se ha caracterizado por esa esencia, por esa raíz y quisiera, bueno, voy a hacer lo mejor posible para mantenerla. Gracias al board por votarme y bueno, depositar esta confianza de este cargo que no será fácil, pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias y ahora van a presentar a nuestra nueva secretaria. Quiero agradecer, de verdad que me animé a hacer este cargo, si no fuera por el apoyo de mi marido, de Rubén Darío Cruz, que de verdad, si él no me empuja, yo no sé, si me atreviera porque tengo una niña de nueve meses y estoy enloquecida con este nuevo rol de mamá, me encanta y la amo y gracias Felicia por darme esa fuerza. Ok, la secretaria es Mayra Ramos, nacida en la ciudad de Rihuahua, situada en el centro de Ecuador, graduada como ingeniera en administración de empresas. Ha sido miembro de organizaciones comunitarias como GCI, Capítulo Hispano de Nueva York, por más de ocho años integrante de Laia, entre otras organizaciones. Cree mucho en esto.